Un tema dentro de la crisis del canal que se ha mantenido al margen, aunque se tocó ya hace unos días, es la construcción de una presa a la cual incluso ya hasta un nombre bíblico o religioso le han puesto, al menos como se dice por ahí, mientras tanto le han colocado ese nombre. Y esa presa que lo que busca es evitar el impacto potencial del uso de las aguas del río Dajabón a través del canal de Trasbase, que es lo que se pretende hacer en la vecina nación de Haití. Ahora bien, tenemos que admitir que hay cosas que están confusas, hay cabos inconexos, pero antes de entrar ahí yo tengo que, es algo incómodo, pero hay que decirlo. Y nadie lo iba a decir. La realidad es que el gobierno dominicano está actuando en función al accionar de Barbie y de su banda o sus bandas. El gobierno dominicano no está actuando tomando en cuenta a Ariel Henry. Y puede parecer algo tremendista, pero siendo justo con la situación, me parece que hacen lo correcto. Hacen lo correcto porque el gobierno haitiano no tiene el más mínimo control sobre esas bandas. Cuando el gobierno haitiano tenga control de las mismas, pueda combatirlas, pues entonces nos sentamos a hablar con el gobierno haitiano. Y digo esto por el asunto aquel del diálogo. Tenemos todo el derecho en preguntarnos, cuestionarnos, ¿Cuál bendito diálogo? O sea, ¿para qué vamos a hablar contigo? Si lamentablemente, ahora nos enteramos, que en la construcción de ese canal, quien tiene la primera y última palabra es Jimmy Cherisier Barbecue. Un individuo que puede andar tranquilo por las calles de Haití. Un lujo que no se puede dar el primer ministro de esa nación. Eso es algo que le tiene que quedar claro a usted. Porque eso usted no lo va a leer en el listín diario. Eso usted no lo va a leer en Diario Libre o en el Nacional o en el Hoy. Que toda la estrategia que está montando el gobierno dominicano, las elabora tomando en cuenta la variable barbecue. Es como cuando a Daryl Murray, el director de los Houston Rockets, en esos años de batallas épicas contra Golden State, le preguntaron qué hacían ellos. Y él dijo, no es un secreto. Aquí nos pasamos las 24 horas del día pensando en cómo vamos a derrotar a Golden State. De más está decir que la historia culminó, con que ese equipo se desbarató y nunca pudieron ganar la Golden State. Cuatro veces, cuatro o cinco fueron a los play-offs, cuatro o cinco veces fueron derrotados. Pero bueno, entonces nosotros, y usted tiene que saber eso, nuestra inteligencia militar está enfocada en barbecue. La diplomacia del gobierno, y esto da hasta risa, está enfocada en la variable barbecue, no la de Ariel Henry. Ahora, ¿por qué razón no se dice eso? Bueno, no se dice porque, caramba, a cualquier gobernante le da apuro, señores. A cualquier gobernante le da un poco de vergüenza decir que el jerifalte de una banda es el elemento con el cual se teme que en algún momento se tendría que hablar. ¿Y a qué viene todo esto? Y también lo voy a decir, esto es muy delicado. Aquí ya se está contemplando. Oigan esto que voy a decir. Se está contemplando de manera inminente. Y aquí hago una pausa hasta de luto. Oigan bien. Se está contemplando de manera inminente un golpe... Está delicado, está delicado. ¿Cómo lo digo? Se está contemplando, señores. Se teme que en cualquier momento, a través del uso de la fuerza, Ariel Henry tenga que abandonar el poder en esa nación. Claro, esto no es algo que se va a dar como que dos más dos es cuatro. No. Ahora, eso está sobre la mesa. Y en todo lo que se está barajando, en todo lo que se analiza, al presidente se le dice, y si barbecueo esto, mire, presidente, tan, 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 tan. Incluso hay una especie como de, no sé cómo llamarlo, de plan estratégico. Porque lo que se prevé es que si ocurre eso, no se va a dar que llegue al poder una fuerza monolítica. Lo que se podría dar es una lucha entre bandas por ese poder que inicialmente se vislumbra, lo tendría a barbecue o al menos él, la voz cantante, para decidir quién va. Pero cada día que pasa, a menos que Ariel Henry se mueva rápido, y en otro capítulo voy a dar datos de cosas que está haciendo el gobierno haitiano. Tengo información directamente de Haití, porque así como el gobierno dominicano teme que lo saquen a la fuerza, me refiero a Ariel Henry, también Ariel Henry tiene eso en sus cálculos. Y Ariel Henry ha hecho unos movimientos para defenderse, protegerse, o evitar que eso ocurra. Y de eso vamos a hablar en un capítulo que voy a dedicar específicamente a eso. Ahora bien, lo que tiene que quedar claro aquí son dos cosas. Número uno, yo no sé cómo, o más bien no se sabe cómo, pero Barbecue se ha convertido en el regente del proyecto del canal del río. Del río Dajabón Masacre, que se pretende inaugurar el 18 de noviembre. Y usted se preguntará, ¿por qué el 18? Una fecha muy pronta. Bueno, ese es el día que se celebra la batalla aquella en la que Jean-Jacques de Salinas le propinó una derrota contundente al ejército napoleónico. Y esa batalla fue capital de cara a la independencia de Haití. Y eso es interesante. Eso es revelador, porque ellos le están dando a este conflicto un matiz emancipador. Y si les están dando un matiz emancipador y ya no tenemos a Francia en la ecuación, quiere esto decir entonces que en esta ocasión el verdugo es República Dominicana. Eso es, llámele semiótica del poder en términos históricos. Punto. Señores, el gobierno dominicano, la respuesta que tiene contra Barbecue es la construcción de la presa. Porque el gobierno en su foro interno lo que entiende es que esta gente de manera necia y tozuda le seguirá dando para adelante al tema, cuya construcción se vuelve a reanudar. Dicen por ahí que se detuvo por la ausencia de materiales que ya llegaron. Dicen por ahí. Ahora, la respuesta de República Dominicana es la presa en Dajabón. Me parece muy bien, me parece fenomenal. Honestamente, no creo que ellos, los vecinos, tengan empresas de aquel lado que se equiparen a las dominicanas en cuanto a el manejo de un nivel complejo de construcción de un canal sofisticado como un canal de traspase. Que lo he dicho muchas veces, no es un canal de riego, no es un canal de riego, es un canal de traspase. Pero, de este lado, tenemos empresas ya experimentadas que podrían trabajar sin problemas esa presa. Me agradaría, digan bien, me agradaría que esa presa la trabaje en varias constructoras dominicanas y que incluyan en la cadena de suministro a pequeñas y medianas empresas para que de este conflicto surja algo bueno y no solo se beneficie una sola gran empresa constructora. Gracias por llegar al final de este capítulo. Les recuerdo que tenemos un nuevo proyecto se llama Foco Público. Lo hemos arrancado ya sobre la marcha, iremos personalizándolo, pero les voy a exhortar a que entren a suscribirse a este proyecto Foco Público. En la descripción de este video dejaré el link para que entren, vean los contenidos que hay y de paso se suscriban. Gracias y nos vemos en el próximo. Señores, la Farmacia Medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa, digamos, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la Farmacia Medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos, te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 30 6 1 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel Atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado